Bienvenido a Pinta y Dibuja con CianGot. Hoy vamos a hablar sobre el paisaje. Te voy a decir qué elementos tienes que dibujar para pintar tu paisaje, para que quede con una buena composición y para que sepas también por dónde empezar. Sobre todo si eres un principiante, esto te va a ayudar muchísimo. Suscríbete si no te has suscrito. Activa la campanita de notificación para que recibas gratis tutoriales casi todas las semanas. ¿Qué es lo primero que tienes que observar cuando empiezas a dibujar un paisaje? Lo primero que tienes que ver es cómo está estructurado y qué elementos tiene tu paisaje. Todos los paisajes son iguales. Empecemos con la estructura del paisaje. Cuando estamos dibujando un paisaje, la manera más fácil que yo considero que se puede empezar a pintar un paisaje es determinar dónde está la línea de horizonte. Con la línea de horizonte, recuerda que siempre está a la altura de nuestros ojos. La línea de horizonte nos permite dividir el espacio en dos partes, la parte de abajo y la parte de arriba. Por ejemplo, si estás en un mar, un paisaje de una marina, tienes el cielo y el mar. Si estás en un paisaje de montaña, tienes la línea de horizonte al fondo, es decir, donde llega la tierra y se separa con el cielo. Si es una montaña, un paisaje con una montaña y tierra, generalmente la línea de horizonte la puedes colocar en la línea que separa la montaña con la zona plana del suelo. La línea de horizonte a veces no es tan fácil de determinar, pero lo ideal es que esa línea no esté en el centro de la obra, es decir, en el centro de tu paisaje. ¿Por qué? Porque si lo colocas justo al centro, va a dar visualmente la sensación de que tu paisaje se divide en dos partes, como que se dobla. Entonces, lo ideal a nivel de composición es que la línea de horizonte esté o un poquito más arriba o un poquito más abajo del centro. Eso es como un tip que te estoy diciendo. Ahora bien, ¿qué elementos tiene un paisaje? Un paisaje está constituido por el cielo, la tierra, la tierra puede incluir las rocas, las montañas, todo lo que sea terrestre, ¿no? El agua, que pueden ser cascadas, lagos, ríos, una marina, el mar. Tiene los animales o los seres vivos, incluyendo los seres humanos. Tenemos también la vegetación, que son seres vivos, las plantas, los árboles, los arbustos, las flores, todo lo que esté allí. Tenemos también los edificios, las construcciones, las casas, todas esas estructuras hechas por el hombre forman parte del paisaje. Los puentes también forman parte del paisaje. Entonces, dependiendo de los elementos que tengan paisaje, un paisaje se puede llamar rural. Cuando un paisaje rural, normalmente, ¿qué son? Por ejemplo, un paisaje donde muestran cosechas o donde muestran campesinos trabajando o casas o pueblos que son así como rurales, donde hay de repente, pueden haber, ¿no? No siempre, vacas, ovejas, cabras o animales de ese tipo de cría. Ahora, un paisaje urbano ya sería un paisaje donde hay edificios, donde hay construcciones, donde hay de repente rascacielos, no siempre, eso ya depende. Por ejemplo, un paisaje natural, se le puede llamar un paisaje que no tiene ningún tipo de construcción, no hay, puede haber alguna que otra persona explorando, pero no se le puede clasificar como un campesino como tal, no hay de repente sembrados o cosas así como para llamarlo un paisaje rural, es un paisaje así natural, ¿no? De repente, donde puede haber quizás una pradera con flores o con plantas así campestres. Entonces, dependiendo de los elementos que tenga, es como podemos denominar el paisaje. Lo otro que tienes que tomar en cuenta es la dirección de la luz. ¿Dónde está la luz? A la derecha, a la izquierda, arriba, esos serían los tres puntos de luz principales. Generalmente, cuando uno va al, o bueno, no sale, de repente, yo me ha tocado salir y pintar paisaje del aire libre, cuando tú sales, la mejor hora para pintar, en mi opinión, es la mañana. ¿Por qué? Y en la opinión de muchos artistas que conozco, es la mañana. Porque en la mañana, la luz del sol no está totalmente arriba, entonces no cae perpendicular sobre las cosas y no crea esas sombras tan fuertes y un poco planas. En cambio, en la mañana, las sombras y las luces son más suaves, son también más cálidas y se ven como más bonitas. En mi opinión, ya en la tarde, aunque las sombras son un poquito inclinadas, a veces tienen, dependiendo del sitio donde viva, el tono es un poco como más gris o más oscurecido o si de repente son como donde yo vivía antes que los atardeceres eran muy rojos, muy naranjas, intensos. Cuando, por ejemplo, era el atardecer entre amarillo y naranja, todo lo que rodeaba alrededor se veía con tono naranja, bastante fuerte. Es decir, por ejemplo, si la pared era blanca, se veía naranja en un momento del atardecer. Y si era el atardecer así como rosado o un poco entrevioleta, las paredes y las construcciones, todo lo que estaba alrededor, había un momento en que tomaba una luz rosada, bien intensa y eso puede afectar los colores. Entonces, si te gusta eso, lo puedes aprovechar. Si no te gusta eso, pues quizás no sería el mejor momento para pintar tu obra. Otra cosa es que como de repente no nos da tiempo de pintar la obra en ese mismo momento, en ese momento de luz, porque aunque lo hagamos en la mañana y tengamos unas dos, tres horas, a veces puede que nos tome más tiempo hacer el paisaje. Podemos ir al día siguiente, pero sin embargo, cabe la probabilidad de que esas luces cambien, ya sea que, por ejemplo, ese día esté nublado y el día que salimos a pintar nuestro paisaje esté iluminado. Entonces, hay muchas probabilidades. Lo que yo hago es hacer apuntes. Cuando es así, hago apuntes de luces y sombras del paisaje y si me toca ir de nuevo, ya termino de hacer mi encaje con mi japón o en tal caso, me ayudo con fotografías. El otro aspecto que tienes que considerar el paisaje es el color. Por ejemplo, hay paisajes con colores más verdes, otros paisajes con verdes un poquito más tirando azul o verdes más amarillos y secos. Hay paisajes de repente que si estás en otoño, en las zonas donde el otoño realmente es otoño, que se ven las hojas así rojas, naranjas, marrones, pues tienen unos colores bien bonitos que se pueden combinar de repente con algunas zonas verdes, dependiendo de la época del año. El otro aspecto es el estilo. ¿Qué estilo quieres utilizar para pintar tu paisaje? O sea, no es lo mismo pintar un paisaje hiperrealista donde trates de que se vean todos los detalles como si fuera más perfecto que una foto, ¿ya? Pues eso es más o menos lo que es el hiperrealismo, ¿no? Más realista que la propia realidad. A que tú trates de hacer una obra realista, naturalista que aunque es realista y representa la realidad es un poco más suave, tú te das cuenta de que es una pintura, no se ve, se ve como como más natural el trazo, ¿no? Los colores incluso más suaves y los contrastes también más suaves. En el hiperrealismo generalmente se le pone un poquito más de contraste, más diferencia entre las zonas blancas y oscuras para crear esa sensación de que es más realista. O pintar un paisaje por ejemplo al estilo expresionista que es como más mancha, ya más enfocado a ver luces y sombras en el paisaje que a los detalles del mismo, ¿ya? O puede ser de repente un estilo más abstracto, ya ustedes ustedes ven de repente más manchas, de repente ni siquiera son los colores que están realmente en el paisaje sino los colores que queremos colocar. De repente un árbol verde lo hacemos violeta o rosado o azul y colocamos otros elementos. Lo otro está que a pesar de que estamos en nuestro paisaje, el hecho de que por ejemplo nuestro paisaje tenga un árbol en determinado lugar o una roca en determinado sitio, nosotros podemos darla en nuestra pintura para que mejore nuestra composición. Es decir, cuando pintamos un paisaje no solamente pintamos lo que vemos sino que lo que queremos representar. De repente queremos una composición donde un árbol destaque, entonces lo podemos poner en determinado sitio para que tenga un mayor peso visual o sacamos un árbol de un determinado sitio porque sentimos que nos tapa la composición que queremos lograr o nos está estorbando o tiene demasiado peso y queremos retirarlo para que haya un mayor equilibrio en nuestra composición. O de repente queremos lo contrario, queremos que exista un desequilibrio que se debe a una caída de peso hacia un lado para dar la sensación de depresión o de tensión en determinado lugar o con nuestro paisaje, crear tensión, entonces colocamos cosas con más peso en determinado sitio para crear esa tensión. Ya ahí hay que tener cuidado porque ya ahí tendría que ser intencional, ¿no? Por último, tenemos que tomar en cuenta que en nuestro paisaje la idea es transmitir una emoción, un sentimiento, transmitir algo, comunicar. Ese es el fin de cualquier obra, sea paisaje, bodegón, lo que sea. Entonces, ya con esto, espero que tengas una idea de qué es lo que debes tomar en cuenta a la hora de hacer un paisaje y cómo debes empezar a dibujar un paisaje. Siempre empieza con la línea de horizonte y después ves agregando los demás elementos. A veces puedes aprovechar los espacios vacíos, puedes ver las líneas por los ángulos de inclinación que forman de repente la montaña o los ríos o las cascadas. También puedes observar cómo existen zonas que se dividen en el paisaje. Siempre hay zonas en que se puede dividir el paisaje. ¿Qué es el objeto que ocupa más espacio? Si es una casa, si es una montaña, si es un árbol. Ya, siempre ubicarlo primero y a partir de ahí también puedes empezar a hacer un paisaje. Hay muchas maneras de abordar un paisaje o cualquier otro dibujo. Yo acá estoy hablando específicamente de paisaje, espero que te haya servido esta guía. Y bueno, si no estás suscrito, suscríbete, deja tu comentario, expresa tus ideas. Si tienes algo que aportar, puedes escribirlo también para ayudarnos a todos. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego y nos vemos en un próximo tutorial. Si estás buscando cursos online de dibujo y pintura, te recomiendo visitar mi página web siangot.com y nos vemos en un próximo tutorial.